Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero. Y hasta el pinche Néstor también me dijo que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada. Me lo tienen que regresar, si fueron dos millones y medio. Mañana te veo, porque si no, sí voy a hacerle una mamada y voy a tratar de dividirle ahí a esta pinche vieja. ¿Y qué va a pactar con el pendejo del Salomón? Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero. Gracias.